¡Ah! Es más veloz que yo. Ka Corazón C subió el capítulo 3. No dormí anoche releyendo el capítulo 2. Estoy enamorada del Capitán Encanto. ¿Creen que algo de eso en verdad pasó? Obviamente, está en internet. El Capitán Encanto debe ser muy apuesto. Carmi tiene suerte. ¿Es Carmi Canto o Encarni? Como sea, son encantadores. A mí me gusta Carmi Canto. ¡Carmi Canto es lo mejor! ¡Carmi Capitán Encanto por siempre! ¡Me siento celosa! ¡Lo sé! ¡Carmi Canto! ¡Carmi Canto! ¡Carmi Canto! ¡Ah! ¿Qué le pasa a ese niño? Yo evaporo el estanque y tú congelas el vapor. Ah, Freddy. Yo evaporo el estanque y ahora tú congelas el vapor. Ese es el plan. ¿Listo, Freddy? ¡Nací listo, Honey Lemon! ¡Ah! ¡Lo siento! ¿Haciendo Fred paletas? Creímos que como Carmi acertó con el patinaje vertical de Gogo, ella podría tener razón en que Fred puede hacer lluvia de hielo. Ah, hasta ahora no ha funcionado. Pero no nos rendiremos. Pero lo de Gogo fue... Fue... Fue una casualidad. Giro. Tal vez sería más fácil si aceptaras que tú le atraes a Carmi y así apreciarías las contribuciones que puede hacer. ¡Sí! Además, no puedes evitar que siga escribiendo. ¡Eso es! Carmi no me escuchará a mí, pero sé de alguien a quien sí escuchará. Verás, Carmi. Sabes demasiado sobre nosotros. Mi nombre es... Capitán Encanto. Capitán... Jeff, Encanto. ¿Y mi equipo? No debe ponerte en riesgo con nuestros secretos. Jeff? Carl sería mejor. No. Escucha, Carmi. No eres buena escritora. Será mejor que dejes de escribir. Es duro. Y mira quién lo dice. ¿Carmi? Soy el Capitán Encanto. ¿Es familiar la frase... ¿Infringir derechos de autor? Porque mi abogado está dispuesto a proceder. Legalmente. Yo no creo que alguien crea que Baymax es abogado. Tu diálogo. Objeción. Carmi sale del laboratorio a las 7. Todas las noches. Entonces... ¿En dónde está? ¿Cómo sabes eso? ¿No es el punto? Debe estar escribiendo el capítulo 4. Hiro. ¿Te interesará ver esto? Capitán Encanto, búscame en la isla Akuma a las 9 en punto. No volverás a ver a tu hermosa novia. Nunca.